El profe que esta aquí conmigo Iguaca con Puerto Rico Luis Enrique Hijo del rey Y yo toca también participar en el video Y hago todo lo que tengo que hacer con el público Ok? Así que yo espero que se gocen de la iglesia del pastor Likavo de Puerto Rico y su figura de la iglesia del pastor Likavo de Casasino ¡Ahora si! ¡Vamos a recibir! Hay que se sepa Y esto es salsa, pero dímelo Hay que se sepa Y esto es salsa, pero ¡Dímelo!